Expresidente Uribe, su héroe de la patria, ordenó asesinar gente inocente para pasarlos por guerrilleros. No me traiga capturados. Yo quiero es bajas, yo quiero es carrotanques de sangre, barriles de sangre. 130 personas, expresidente, 130 personas que fueron pasadas por guerrilleros para justificar su seguridad democrática. Los comandantes de brigada, de batallón, que vayan bien, magnífico. Los que vayan mal y no den resultados, que van presentando la renuncia. ¿Y si no sabe siquiera decir eso? No, no, no aplaudamos, no aplaudamos, no aplaudamos que a uno se le, a uno se le zapa la piedra cuando los funcionarios del Estado parecemos dormidos. Procuren producir más y mejores resultados todos los días. Mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las FARC y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza.